Desde hace muchísimos años, la Iglesia venezolana y nuestra Iglesia particular, la Iglesia de Valencia, se había preguntado que por qué, habiendo tantos testimonios excelentes de grandes obispos y sacerdotes y personales y laicos que habían dado testimonios sobre la vida de Moción Salvador Montesriota, no se hubiese iniciado en la congregación de los santos la causa de su santidad. Teníamos primero que buscar un gran poco en los archivos de una experiencia vastísima y queríamos tener firmeza en cuanto a sucesos que ya quedaban muy atrás en el tiempo, muy atrás, y por eso teníamos que precisarnos. Ahora ya nos encontramos en la víspera en traducir la causa de Monseñor Salvador Montesriota ante la congregación para la causa de santidad o causa de los santos. Monseñor Salvador Montesriota fue un calorino, un sacerdote que desde muy joven presentó ese amor a Dios, ese amor a la Iglesia, ese interés en el interés sacerdotal. Fue precisamente a los 32 años cuando el pavo lo nombra el segundo obispo de Valencia que viene a esta ciudad, justamente de 32 años. No era un poco tan extraño que a los obispos en fechas pretéricas los escogiesen tan jóvenes, tan jóvenes. Pero era una traducción, quizás había otra manera de conseguir el proceso o el número del sacerdote, no sé por qué razón, pero muchísimos obispos de la primera parte del siglo XX, muchos son menores de 40 años. Pues bien, me diría que llega a la ciudad de Valencia y es un hombre que realmente durante su ministerio entre nosotros dio muestra de una profunda defensa de los derechos humanos. No olvidemos que estábamos bajo el régimen de general Juan Vicente Mómez. Era un régimen estricto, tiránico y allí Monseñor fue un verdadero paladín de la libertad y de los derechos humanos. Nunca se quebró ante la defensa de estos derechos. Hay muchísimas anécdotas que nos narran, testimonios de su vida, que nos narran esa posición indeterminable, esa posición firme que emocionó Salvador Montevideoca, siempre estuvo ante aquel régimen autocrático de general Juan. Entre ellas, tenemos el testimonio de Andrés Eloy Lama, uno de nuestros grandes poetas, quien fue puesto preso en tiempo de Gómez en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Y cuando regresaron los restos de Montevideoca a Valencia, en el año de 1948, él en el Congreso de la República exclamó, siendo el presidente del Congreso, exclamó, realmente, cuando yo salí de la prisión del Castillo Libertador de Puerto Cabello, porque fui trasladado a otra prisión en Los Ángeles Venezolanos, la primera persona que encontré al salir de prisión fue al padre Montevideoca, así lo llamaba él, al padre Montevideoca con mis familiares. Y eso nunca se le olvidará. Ese seguimiento, esa presencia, ese estímulo que emocionó Montevideoca nos daba, y no fue que solamente conmigo, dice Andrés Eloy Lama, lo hacía siempre que tenía noticias de que iban a escarcelar a alguno de los presos políticos del tiempo de General Gómez en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Esto es simplemente una de las amédotas que se puede, y existen muchísimas amédotas que en esa misma línea ponen en reyer la enorme figura en la defensa de los derechos humanos, en un régimen de libertad, en un régimen de libertad en todos los órdenes de la vida civil, de la vida civil. Llegó el momento en que tuvo que poner en claro y afirmar la doctrina cristiana católica sobre el matrimonio. Y aconteció esa carta católica en medio de un escándalo en la ciudad de Valencia. Un oficial del gobierno de General Gómez divorció de su matrimonio, de su pareja, de su esposo, y contraron matrimonio en segunda anuncia con otra persona, con una señorita de la sociedad de Valencia. Ciertamente, un señor que era de Valencia de una Valencia pequeña, una Valencia que quizás no tenía más de 8 mil habitantes, y en ese momento él tuvo que, con esa carta pastoral leída en todos los templos de la diócesis de Valencia, acentuó, incluso en evidencia, defendiendo que el matrimonio es la unión instable de un hombre y una mujer, que tiene sus principios sólidos en un amor fiel y un amor insoluble, y la insoluble del matrimonio está testiguada por las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo XIX. Eso es más o menos el resumen de aquella exposición doctrinal que Mons. Salvador Montedioca hizo en aquella carta pastoral. Por supuesto, al oficial del gobierno dijo que eso era hacia él, era una frente a él, que la carta prácticamente no era para la comunidad católica, sino para él, hizo todo lo posible y entonces al Mons. Montedioca lo destierva. Vive en exilio, dos años, exiliado de su diócesis y de su país. Posteriormente, cuando el general Gómez nuevamente asume la presidencia de la República, porque en ese momento el general Gómez estaba en Manacal y había un presidente puesto por el general Gómez en Milaglores, en Caracas. Cuando vuelve y retoma la presidencia de la República del general Gómez, ante la existencia de los obispos de la puntericia episcopal que ahí entonces el resto de los obispos venezolanos que le dijeron en general que ya bastaba que ya derogara ese decreto de expulsión del país de Mons. Montedioca, accedió el presidente y fue recibido nuevamente nuestra iglesia valenciana con una enorme emoción o lo que está narrada la llegada la segunda llegada por decirlo de alguna manera del destierro de Mons. Salvador Montedioca Valencia. Se dedicó en ese momento con alma, vida y corazón con pasión a recorrer toda la parroquia a hacer la visita patronal de toda la parroquia que era de la diócesis de Valencia en aquel entonces. No le digo que la diócesis de Valencia cuando fue creada en 1922 dependiendo de la diócesis de Caracas se le cedió no solamente el estado de Carabobo sino el estado de Hogeres y el municipio de Milgua del estado de Yaracu. Todo eso era la diócesis. Primero que el territorio interno en aquella época con la cuestión de las comunicaciones era bastante fuerte hacer la visita patronal a todas esas comunidades parroquiales no con mucho sino con lo extenso de los viajes. Pero nosotros lo creemos que se dedicó a él y no le dio para nada el seminario el seminario es obra de él tenían que dejar abierto el seminario y en su tiempo se comenzó la construcción de ese seminario que por muchísimos años estuvo como la casa de las vocaciones sacerdotales de la diócesis de Valencia como es la casona antigua que está en la avenida Azulé del centro de la ciudad en la pastora esa fue obra en la comisión en la comisión después vino el momento del dolor del corazón algunos sacerdotes de la diócesis por ansias no sé ansias de poder hicieron una desviantada a mucherosa de Montelloc hacer una una denuncia de una denuncia cariñosa sobre sobre unas razones afectivas que realmente no tenían ni base ni fundamento y mucherosa Montelloc conoció de eso también en Roma en la visita a Lina que los olivos activamente cada cinco años ahora cada siete los olivos tenían que darle a el santo padre a esa visita a los pies a Lina con dolor unante de los límites entre la frontera de los apóstoles como se dice aquí y él estaba en Roma precisamente en su visita a Lina y allí conoció de esta información de lo que había vestido una minoría pequeñísimo grupo de sacerdotes quizás no más de dos o tres que quisieron estar me levantaron en esta lina entonces ya Montelloc viendo toda la yo creo que se puso delante de Dios y le hizo a pesar de que también sufrió estando en Roma un apendicítico operado de penitonía y estuve de la vida y la muerte mucho tiempo y felizmente se recuperó entonces le puso la renuncia de la diosa sin al Papa de punto de la renuncia al Papa creo que era Dios al Santo Padre de punto de la renuncia inscribe una carta muy hermosa despedida de la iglesia de los sacerdotes y fieles de la diosa sin de la iglesia y en ella expresa que la razón fundamental es la falta de salud pero hoy sabéis que es mucho más allá ahí hubo precisamente el problema que creaba su presencia en la relación entre la iglesia venezolana y la iglesia de Roma con el Estado venezolano en sus relaciones para él eso era un motivo ya importante era como diríamos un lenguaje como una piel de mis zapatos en esas relaciones y así lo consideraba él pero no podía ser de otra manera no podía obligarse él tenía ese sentido de que como pastor tenía que denunciar todos los atropellos del régimen tal como lo hizo en todo momento más que esta desviataje le amargó el corazón lógicamente porque por su recrito lo que estuvo siempre en su perfecta espiritualidad fue el amor a Cristo de Eucaristía y el amor a los sacerdotes el amor a la vocación sacerdotal yo me acuerdo que le puso la carta de renuncia al Santo Padre la cual el Santo Padre la recibió la carta de renuncia y se hizo sacramentismo entró a la orden de los padres sacramentinos que tienen como centro de su espiritualidad lo que él siempre vivió en su vida y lo hizo siempre presente como es el amor a Cristo Eucaristía a Cristo presente en la sentencia Eucaristía esa era la espiritualidad el fundamento de la espiritualidad de estos padres sacramentinos y allí tuvo nueve años con ellos allá en Roma o en Italia nueve años con los padres sacramentinos y llegó a ser maestro el inicio de la congregación de los sacramentinos inmediatamente el Señor lo llevó o el Espíritu Santo como dice el Evangelio el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser mentado el Espíritu Santo llevó a Monsequenos de Yoca a meterse a inscribirse a ser nomás en la cartuba de Parmeta cerca de Luca allá en Italia es decir el regno de vida más austero y más duro que es oración contemplación y trabajo eso es el regno de la carta donde el silencio es lo que prevalece el silencio interior y exterior el silencio interior para la relación y el silencio exterior para buscar claramente el ambiente adecuado para esa comunión y esa comunicación con Dios entró a la cartuba por supuesto como siempre cualquier congregación religiosa el de hoy el del abismo pero cuando entró la cartuba tuvo que ser noviciado cuando se encuentra al noviciado el noviciado es donde se se vive la experiencia de las reglas de la cartuba donde se asimila la espiritualidad de la cartuba bueno pues de cada de cada congregación en este caso de la vida de la cartuba nueve meses estuvo de noviciado y estamos hablando ya de la importancia estamos en plena segunda guerra mundial justamente los nazis el ejército alemán tenía tomado todo el campo todo el campo pero estábamos ya a la salida de la guerra es decir los aliados estados unidos con la guerra y nosotros los países europeos ya estaban prácticamente finalizando como diríamos también en lenguaje colonial acorronando al régimen al régimen de de Egipto de Egipto al régimen de los alemanes de Egipto ya lo estábamos acorronando ya estaban prácticamente hacia el final de la guerra y entonces la cartuba empezó a dar los pelajes a cobijar aquellos lo llamado partillanes italianos es decir los de la resistencia los que luchaban contra los alemanes que prácticamente eran sus invasores de su tierra esa defensa de los italianos conjuntamente con algunos aliados caídos dicen que había muchos aliadores que los alemanes habían tumbado en los aliores pero habían salvado su vida también le dieron un refugio al verde en aquella en aquella cartuja de Jardín el agitado de inteligencia del ejército alemán sospechó de que las cartujas estaban dándole o pelaje al enemigo a la resistencia italiana y cuenta hay muchos relatos sobre ese momento que en horas de la madrugada ya del año a las 5 o 5.30 de la mañana un convoy del ejército alemán entró a la cartuja puso preso a todos los dos quienes fueron llevados muy cerca de nunca fueron llevados a un halcón donde iban siendo metidos allí todos los presos que iban agarrando en la región a eso de manera de manera que había un hacinamiento cuenta que no había ni siquiera espacio para acostarse todos los que estaban allí en ese talcón no encontraban espacio para acostarse hay un relato de un sacerdote tal vez del escrito y mal no recuerdo que en el año 48 escriben una carta sobre esos cuatro últimos días de la vida de Salvador Montesioca justamente donde estaba preso detenido por el ejército alemán en aquel dragón es impresionante la la iranía la valentía la fe la manera que la notable de una fe una fe indomable que siempre estuvo presente en el alma de este excelente sacerdote que fue Salvador Montesioca entre las cosas que relata dice que claramente entraban los soldados alemanes a dismar es decir a escoger a los que iban a ser fusilados todos entraban en el miedo de la muerte pero Salvador Montesioca se le veía tranquilo tranquilo y entonces el sacerdote que fue testigo porque estaba allí también detenido como Montesioca la gente le decía eso le decía bueno un señor que usted está tan latino y tal y entonces Montesioca le dijo mira tú tú debes estar latino tú eres italiano a ti a lo mejor no te llevan al cargador ahora a mí sí a mí me interesa la muerte porque yo soy para los para los alemanes yo soy un extranjero un americano aunque sea de Venezuela ellos no hacen mi dimensión para ellos soy un americano yo me interesa un enemigo de guerra de manera yo estoy seguro que contigo que yo voy a tener ese fin esa muerte justamente fusilada pero tú no no te preocupes a ti no te va a ti no te va a hacer nada y después cuenta también que en ese momento había un joven judío que estaba detenido judío imagínense ese muchacho cuenta el padre que cada vez que entraban los soldados alemanes a hacer la animación a ver a escoger los que iban a ser fusilados este entraba en estado del hábito del joven lógico más por su condición de judío y el único la única tranquilidad la única paz el único recorso que encontraba este muchacho era acudiarse al lado de un señor no te dio era el que le daba tranquilidad paz ante ese momento de gran tensión por querer por saber ser llamado en cualquier momento a ser fusilado yo me lo que este es la vida y fue fusilado cuatro días después de haber llegado detenido a ese calcón donde venían a todos precisamente fue fusilado con los otros monjes fueron los monjes los que llevaron a venir posteriormente los cuerpos fueron depositados en una cosa común pero hubo muchos testigos que desde lejos observaron donde los enterraron y hubo justamente desde que los pusieron presos a los monjes hubo algunos que trabajaban en la cartuja que vieron todo y estuvieron siempre pendientes de los monjes religiosos de la cartuja de manera que ellos vieron donde fueron enterrados en el año 47 juntamente toda la comunidad de nunca haciendo memoria de todos los caídos de todos los muertos de la guerra la segunda guerra mundial de prójulo empezaron a establecer las vistas de todos los discursos entonces hubo una publicación una publicación donde aparecían precisamente la fecha y los nombres de los impuestos entonces le tocó el turno a la exhumación de los calabres de los monjes echados en la cosa común después de su funcionamiento fue ahí cuando el síndico el síndico es como el alcalde de la ciudad presenció como testigo la exhumación y allí se precisó cuáles eran los restos de San López de todos aparece incluso en una fotografía donde levanta el hábito el hábito de monte y se ven los huecos producidos por las paredes de las enrelladoras pero la confirmación de que eran los restos de monte y otra fue precisamente en el redial todavía tenía el redial en el redial la victoria de las horas como le llamamos hoy lo tenía consigo y el redial que le pertenecía a él o sea fue como el indicio mayor para precisar que esos restos correspondían a monseñor de los sabores de los sabores y en 1948 ante el repenimiento de la iglesia venezolana y del estado venezolano se repatriaron volvió a la parte de los restos de los sabores de los sabores para llevarle a la pantalla porque es una vida de verdaderamente en todo momento una fe que era una fiedad que está que está presente en toda su casa a familiares a amigos a todos se ve esa espiritualidad profunda de amor a Dios de entrega a Jesús y a la iglesia y aquí nos vemos defensor de los derechos humanos es una vida enriquecida enriquecida a pesar de todos los dolores por los cuales arrabasó en su iglesia sufrió el exilio sufrió la desgracia de la gente que más quería como él algunos de sus sacerdotes sufrió fue una vida de sufrimiento fue prueba que el Señor le mandó y todas esas pruebas fueron superadas por la caridad por el amor de Dios que él hacía presente en su vida pero es que yo tengo gran confianza de que al someter a la iglesia la vida de este gran hombre de este gran apóstol de Jesús que fue Salvador que el Señor nos consiga que la iglesia valenciana tenga un santo un santo en Salvador con un santo que fue que fue un santo